Muchas personas me han dicho muchas veces que parezco un vagabundo, un acumulador de electrónica y que voy a terminar siendo algo así como un jovo de la obsolencia, buscando cosas que ya no se consiguen hasta incluso revisando tachos de basura en pos de encontrar algún videojuego, alguna consola o algo que me retraiga a la anacronía que tanto busco en todos mis videos y esta de alguna manera es una imagen muy similar a todo eso, quizás la imagen más cercana porque estoy con una bolsa de residuos ya que es tan gigante lo que está acá adentro, gigante en todos los sentidos que no podía ponerlo en otra bolsa y aquellas personas que todavía no conocen lo que es un unboxing debo decirles que un unboxing es básicamente una serie de videos en donde yo meto las manos negras en una bolsa negra para tratar de sacar oro, oro anacrónico, hermoso, que tiene un valor inestimable está bien dicho inestimable, bueno que tiene un valor gigante como esto que van a ver a continuación, una consola enorme una persona me escribió hace ya dos años y me dijo Pendo, tengo una consola para vos, te la voy a enviar yo obviamente le dije me interesa cuánto me la cobras y él me dijo no, yo ya la tengo, te la envío y la verdad que en ese momento me puse a pensar y ahí me di cuenta recién de que hay gente muy copada del otro lado que realmente estima lo que uno hace y tiene cosas en su casa que quizás no le dan una utilidad ya me había pasado hace mucho con una persona que me regaló una NES original de 8 bits que la tenía en su casa y me la regaló y ahora esta consola me la envió Zubey Ramone un amigo ya que en ese momento había visto los videos de Anacrogames y me dijo, me escribió por inbox y me dijo tengo una consola, te la voy a enviar, me la envió desde Tucumán me la regaló y desde aquel momento me la guardé es decir, nunca la abrí porque siempre tuve la idea de hacer estos videos un bolsin y no encontraba la vuelta hasta que, bueno, decidí hacerlos y este es el momento, dos años después Zuberi, perdón por el retraso pero hoy estoy acá grabando este video en homenaje a esa genial acción tuya de enviarme esta hermosura una telematch, una consola de Panoramic del año 1973 basada prácticamente en la Magnavox Odyssey de Magnavox, pero de industria nacional así que voy a pasar a abrirla y de hecho ahí se puede leer Handle it with care, o sea trátelo con cuidado Handle it with care que además es un tema de los Traveling Wilburys así que todo se conecta estoy muy contento de hacer este video y además obviamente no se olviden de suscribirse a este canal así reciben las notificaciones de cuando subo un nuevo video que voy subiendo todos los meses y además este mes de diciembre puntualmente si están viendo esto en diciembre no se olviden que pueden participar del sorteo de los sorteos, son dos sorteos dos sorteos en diciembre pueden encontrar cómo participar aquí Handle it with care, trátelo con cuidado me encantaría poner de fondo la canción de Traveling Wilburys pero YouTube me lo bajaría por infracciones de copyright bueno, la tijera en manos para este envoltorio primero voy a cortar este sostén cinta de ajuste no sé cómo se llama qué placer, cómo sonó eso y cómo suena este papel debería ser un video ASMR con este sonido de papel rompiendo abriéndose al mundo ya se puede ver el color crema del maletín de la consola también se notan las marcas de la vida que tiene este consolón me gustaría saber la historia puntual de esta consola cómo llegó a su dueño, Zuberi Ramone que si ves este video quizás lo podés poner en los comentarios acá se ve el logo Telematch un producto Panoramic Industria Argentina Panoramic que fue una fábrica de productos electrónicos más que nada de audio muebles combinados de discos y creo que también hicieron televisores y como decía antes lo que yo sé ahora mismo de esta consola es que se fabricó o se vendió en 1973 obviamente como otras compañías de la época tratando de subirse a la movida Pong que era el furor de la época y bueno todos estos clones porque no dejan de ser un clon inspirados en la máquina de Ralph Baer acá pueden ver mejor el escudo logo, marca y aquí ya están miren lo que es este maletín realmente hermoso pesado también vino con un poquito de pasto o césped que pueden ver ahí sobre la mesa vegetación oriunda de los pagos de Zuberi bueno tiene dos tornillos adelante nada de trabitas o encastres no no esto es producción nacional genial con dos tornillos y bueno aquí un busca polo para tratar de abrir el maletín un maletín de oro se complica porque está súper atornillado y este busca polo no va a servir pero vamos a usar armamento pesado un destornillador un poco más heavy igual soy malísimo para destornillar cosas no es muy fuerte y también para grabar con el celular y nada poder hacer esto es un bolsi pero bueno finalmente esto se ha abierto y miren lo que es esta hermosura como digo es oro puro ahora entienden por qué el título del video no miren lo que son los controles una perilla un botón para qué más como que te dan ganas de sacarla del maletín también pero es un maletín con sola está unida digamos es como todo un un equipo ¿no? se puede fácilmente transportar aunque es bastante pesado acá los cinco botones que dan acceso a cada juego funcionan no están trabados aquí el cable a la corriente este coso que dice importante conecte estos terminales a los tornillos de la antena en la parte posterior de su televisor mientras use telematch es recomendable desconectar cables de la antena claro bueno este es un sistema muy antiguo donde uno tenía que conectar estos alambres a los dos tornillos que tenían los televisores donde justamente se conectaba una antena que captaba la señal de aire y acá un problema porque no tengo en este momento ningún televisor con este tipo de antena quiero mostrarles también que los cables son bastante cortos los cables del mando hay un tornillito suelto por ahí voy a darle después una limpieza general a todo el equipo no encontré no encontré la inscripción del modelo pero teóricamente este modelo porque como digo hubo otros de telematch se llama J5 y ya se menciona a los cinco juegos que incluye la consola pero bueno igualmente si bien no la voy a poder conectar a la televisión como digo no tengo un televisor con ese tipo de tornillos en la parte posterior sí que voy a conectarla a la corriente con este cable de 220 industria argentina miren los nombres de los juegos submarino frontón que es como pelota paleta volei fútbol y tenis control de línea se puede leer acá que locura esto me recuerda ahora anacrónicamente a Do Botones la máquina de videogamo vean el video acá arriba el mando que es pesadito el mando y bueno todo en orden ya la conecté a la corriente en aquel conector de por ahí y vamos a hacer la prueba de fuego para ver si funciona y funciona y como no va a funcionar si es un maquinón un maquinón que vale oro decía que vale oro no por lo que pueda costar realmente sino porque es un objeto del pasado con un valor sentimental para mí y no quiero aburrirlos más con mis palabras así que simplemente les voy a decir mil gracias por ver estos videos gracias obviamente a su berry realmente sos un grosso su berry te vuelvo a agradecer porque estoy muy contento con esa consola que me mandaste una telematch hermosa y realmente el gesto es incluso más grande la verdad que me encanta bienvenidos todos los que quieran donar porque estaré mostrando los videos igual no lo digo para que no sé para que me donen nada digamos en realidad lo digo porque bueno me gusta me encantó el gesto de que haya gente que como su berry que no sé encontró en mí una persona que puede ser muy feliz mostrando esa consola ese objeto del anacronismo y los videojuegos de la historia del videojuego hablando de la historia del videojuego si no se olviden que tengo un hashtag historia del videojuego en twitter un hilo tremendo en donde voy poniendo voy encontrando la historia del videojuego y también lo traduzco en videos en este mismo canal busquen un playlist llamado historia del videojuego ya hice un par de videos la historia de Mad Kids la historia de Super Mario World 2 Yoshi's Island pero el prototipo de Yoshi's Island y también voy a estar haciendo ya enfocándome en la historia en sí de las consolas de la industria pero bueno eso estoy haciendo armando unos videos que me llevan un poco más de tiempo así que en algún momento estarán disponibles lo que sí les voy a pedir y antes de irme es si puede todo aquel que pueda donarme sí esto sí un cafecito entren a cafecito.ab barra nacrogames un cafecito que vale a 50 pesos argentinos y esos 50 pesos argentinos no los voy a usar yo simplemente los voy lo estoy juntando para donárselos a la gente de Zahuates Refugio un refugio de animales de la ciudad de Buenos Aires que rescata justamente animalitos de la calle perros, gatos, conejos y los da en adopción pero también los trata porque hay muchos animalitos que están enfermos accidentados y demás hacen un trabajo alucinante y hermoso y estoy donando todo lo que ustedes me donen a mí lo estoy juntando en un objetivo de 200 cafecitos que equivalen a 10.000 pesos argentinos y cuando lleguemos a ese objetivo lo voy a estar obviamente donando y además obviamente grabando la transferencia para que sea todo transparente como me gusta hacerlo nada más simplemente gracias de nuevo suscríbanse a Anacro Games pásenla bien pásenla linda tengan felices fiestas yo soy Pendo del Espacios y nos estamos viendo y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video chau